vamos a conocer todos los países que están en la biblia ama dios grandemente a qué me refiero con esto bueno esta biblia es una biblia misionera vamos a sacarla de su cajita y vamos a ver que al principio de cada libro de la biblia está aquí está vamos a abrir la biblia y por ejemplo vamos al libro de génesis que es el primer libro vamos al inicio genesis aquí está por ejemplo empezamos el libro de génesis y aquí no está el país de irlanda no nos dice en qué ubicación está la oración por irlanda y curiosidad histórica no sobre el país y además de un testimonio de una mujer irlandesa y como dios transformó su vida no a través de la palabra de dios entonces todos los los libros al inicio tienen un país determinado en este caso es irlanda vamos a ver cuál es el que está en éxodo vamos a conocer eso vamos así que vamos rápidamente al libro de éxodo ahí está más acá a ver aquí está jordania no en el libro de éxodo está jordania luego en levíticos vamos a ver en levíticos está hasta el libro de levíticos y aquí tenemos el libro perdón el país de china a esta china avanzamos un poquito más y vamos a números a ver hay números está sudáfrica y su testimonio no vamos a deuteronomios en deuteronomios encontramos a países bajos no también se le conocía como ámsterdam vamos a josué en josué que nos encontramos aquí cambia de color ya aquí más o menos hay un y tenemos a josué y aquí está el país de kenia seguimos avanzando hacia éste él luego de josué tenemos el libro de jueces y encontramos eeuu seguimos avanzando y vamos aquí está jueces y acá está el libro de sudáfrica no este es en el libro de ruth si continuamos vamos a ver en primera de samuel en primera de samuel se encuentra el libro de eslovaquia si continuamos vamos a ver en en segunda de samuel esta segunda de samuel tenemos al libro de suiza al personal libro al país de suiza ahí está seguimos avanzando y tenemos a reyes en reyes nos vamos a encontrar con ver aquí justo aquí está aquí está aquí está el país de canadá luego en segunda de reyes que es aquí aquí vamos a tener al país de macedonia del norte mira qué interesante después de segunda de reyes nos vamos a encontrar con maymar no may mar ahí está en primera de crónicas si no me equivoco ahí está crónicas en segunda de crónicas es que vamos a avanzar más rápido en segunda de crónicas tenemos a francia ahí está francia seguimos avanzando y podemos ver qué aquí está según de crónicas entramos a neemías y está sudáfrica ahí está sudáfrica seguimos avanzando este es el libro perdón de esdras vamos avanzando más ahí está neemías y aquí tenemos a españa con su este testimonio no de alguna española continuamos con hop a no esther esther antes de joven este esther y aquí tenemos a nigeria seguimos ahora sí con hop y vamos a encontrar aquí a eeuu de américa perfecto está hop y avanzamos más vamos a avanzar más y llegamos a los salmos los famosos salmos y comienza con el país de alemania ahí está seguimos avanzando y tenemos vamos a proverbios vamos a avanzar más salmos es el libro más grande de la vida acá está proverbios y aquí tenemos a kazajistán este país asiático y avanzamos ahí creo que acá está proverbios y está eclesiastes no y tenemos al país de vietnam avanzamos más ahí está sí está cantares está cantares y tenemos en cantares tenemos a a ver y tenemos a españa ahí está españa y después esta república checa avanzamos más este es el libro de isaías vamos avanzar más y encontramos a el libro de jeremías pero está el país de este libro de jeremías y tenemos al país de eric eric trea mira este país no lo conocía eric trea que está aquí en áfrica no de eric trea interesante acá va descubriendo países por los cuales orar y la actividad misionera que hay en ellos no vamos a avanzar acá está lamentaciones y tenemos aquí el país de de australia ahí está australia no oceanía este gran país empezamos y acá está el libro de ezequiel pero el inicio es con saber avanzar un poquito más ezequiel aquí ya estamos cerca y tenemos aquí que aparece el país de a ver vamos a ver el país el país de irlanda del norte o que pertenece al reino unido no ahí está seguimos avanzando este es ezequiel seguimos avanzando a oseas el libro de perdón antes está el libro de daniel y también está australia y si avanzamos más nos encontramos con el libro de oseas y encontramos al país de de china como tú te das cuenta la biblia está en diferentes colores no vas a encontrar verde rojo amarillo este y así va intercalando colores aquí tenemos en abdias tenemos al libro de la perdón al país de la india ahí está la india y luego tenemos al país de italia en mikeas seguimos avanzando ahora está abacuc acá está abacuc en aún este era italia me parece o no no acá está guatemala no en abacuc y en aún perdón y en abacuc está méxico ahí está méxico seguimos avanzando encontramos a singapur este libro le pertenece a sofonías y luego vamos a encontrar como acá los los libros son muy cortitos vamos a encontrar los más rápidos no se nos vamos a encontrar con mapas más rápidos está a geo y aquí está curacao no este le pertenece al libro de a geo está curacao indonesia acá está en zacarías y si avanzamos un poquito más hasta zacarías y vamos a encontrar a malaquías y aquí en malaquías está italia acá terminamos el antiguo testamento comenzamos con el nuevo testamento y si hay más mapitas y muy bonitos y en el libro de mateo tenemos al país de taiwán si avanzamos más al siguiente evangelio que es el de marcos nos vamos a encontrar con aquí me parece ya estamos cerca hasta marcos y aquí está el el país de brasil y avanzamos un poco más está lucas y nos vamos a encontrar con un poquito más en lucas tenemos a alemania en un libro de juan a ver que aparece en el libro de juan qué país era ucrania el libro el evangelio juan el de hechos vamos a ver qué país aparece en hechos aquí está hecho ya está el libro de hechos y nos vamos a encontrar con venezuela seguimos avanzando hacia romanos y está eslovaquia primera de corintios vamos a encontrar a canadá canadá segunda de corintios y me pasé a galates bulgaria y aquí en en gálatas está aquí no todavía es corintios avanzamos más aquí aquí debe estar el libro de gálatas y está birmania aquí no al sur de de asia estamos en gálatas y luego sigue efesios aquí está el libro de efesios con el país de rumanía seguimos y llega a filipenses con albania colosenses en colosenses hungría seguimos avanzando y tenemos a primera de tesalonicenses con el país de polonia continuamos hasta segunda de tesalonicenses y aquí nos vamos a encontrar a a brasil seguimos timoteo la primera de timoteo y está el país de uno más el país de méxico seguimos a segunda de timoteo y aquí nos vamos a encontrar con un gris con un gris y luego está tito y el tito vamos a ver qué libro está en tito qué país perdón está en tito y está alemania seguimos está el libro de filemón me ha avanzado muy rápido creo acá está eeuu y este libro de hebreos hebreos con angola seguimos avanzando y tenemos a japón ahí está estamos en santiago y luego nos vamos a encontrar con primera de pedro con el libro de con el libro del país de filipinas ahí está luego está acá los algunos libros de acá son una unas cuantas páginas así que este es el libro es el que comienza con el libro de pedro luego tenemos a segunda de pedro aquí está segunda de pedro con el país de canadá avanzamos con primera de juan y países bajos seguimos avanzando y tenemos al segunda de juan con suiza avanzamos un poquito más y esta tercera de juan así rápidamente acá está tercera de juan y vemos al país de eeuu un poquito más y llegamos a este aquí está el libro de judas ahí está el libro de judas con canadá avanzamos más y está en kirguistán ¿no? kirguistán en el libro de apocalipsis y ahí estarían los países que aparecen en la biblia misionera ama a dios grandemente ¿no? ya sabes que esta biblia la puedes conseguir en todas las librerías kirios y también te la podemos enviar a cualquier distrito de lima o cualquier provincia del perú escribiendo a este whatsapp ya sabes que los envíos de kirios son 100% seguros y si tú te encuentras en otro lugar del mundo nos escribes por whatsapp a este número y te la podemos mandar a eeuu, canadá, méxico, colombia, cualquier lugar donde tú te encuentres solamente tienes que escribirnos y vamos a enviarte la biblia ya sabes que si conoces a una persona con un corazón misionero mándale este vídeo porque le va a ser de mucha bendición que dios te bendiga siempre